Muy buenas tardes, mi nombre es Emeteria Claudia Martínez Aguilar, diputada federal de la Tercera Circunscripción, representando al Estado de Chiapas, con cabecera municipal San Cristóbal de las Casas. Sí quiero compartirles y dejar en reflexión en el tema referente a que todos somos indígenas, que si hacemos una reflexión y concientización de que a través de nuestros antepasados llevamos nuestras raíces, nuestras raíces y las cuales han estado al olvido, pero en esta 64 legislatura los diputados y las diputadas estamos comprometidos junto con el Presidente de la República a generar esos cambios y a involucrar y el lugar que merece cada hermano y hermana indígena en todo el país. Esta 64 legislatura no puede pasar desapercibida, ya que hemos aprobado modificaciones al artículo tercero, donde se incluye la interculturalidad, pluriculturalidad y lo lingüístico. Y también, en defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, indígenas y no indígenas, se les privatice de una formación integral en su educación por decadencias que sufren los maestros, maestras, los que están frente a un salón de clases, hermanos y hermanas indígenas. La mayoría habla su lengua, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, muy pocos pero aún lo hacen, pero aún muchos también no lo escriben o no lo leen, por lo cual es de suma importancia que la formación sea a partir de la educación básica. También tenemos a los profesores que hacen una labor comunitaria que no han sido valorados. En la actualización del currículum de materias y formación de maestros, será de mucha ayuda las modificaciones, pero no olvidemos también la revaloración como profesionales originarios de pueblos indígenas, que conocen y llevan a cabo sus usos y costumbres, y que el alumno que vive en un ejido, comunidad o municipio, se identifica más con un profesor que habla su propia lengua. Eso le permite un desarrollo psicoemocional más productivo y avance en la cognición de nuestros niños, niñas y adolescentes. Hay una mayor identificación con los mismos maestros de la región y de la comunidad. Eso es muy importante también. Quiero mencionar también que tenemos a dos grandes representantes a nivel federal que vienen de pueblos originarios. Uno de ellos es el licenciado Adelfo Regino Montez, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el cual tiene mucho interés y siempre ha estado pendiente para darle lugar a nuestros hermanos y hermanas indígenas. Así también tenemos al doctor Javier López Sánchez, director general de educación indígena, el cual es paisano mío también del estado de Chiapas y merece un gran reconocimiento por la labor que está realizando. Él está trabajando día a día. Ayer tuvimos una reunión junto con el doctor Javier López y junto con varios compañeros diputados federales del estado de Chiapas, los cuales estamos muy comprometidos para que trabajemos en conjunto con el presidente de la república. La educación indígena ha estado relegada y olvidada por mucho tiempo. Prueba de ellos es que las niñas, niños y adolescentes indígenas son los que tienen el menor índice de acceso y permanencia en el sistema educativo nacional. Las condiciones de pobreza, marginación y discriminación provocan que el derecho a la educación no se ejerza por completo en las regiones indígenas. En cuanto a los maestros de educación indígena, son los docentes que menor sueldo perciben. Cuando son los que tienen que ejercer la labor educativa, en las condiciones más difíciles, caminar horas y horas para llegar a las escuelas, apoyar a las comunidades para que los niños y jóvenes puedan acudir a las aulas, organizar grupos multigrados. La reforma constitucional en materia educativa, que entró en vigor el pasado 15 de mayo, por primera vez reconoce la necesidad de fortalecer la educación indígena. Se establece el derecho a que las niñas, niños y adolescentes a recibir educación en su lengua materna, con un enfoque intercultural, para dignificar las lenguas y la cultura indígena a través de la educación. Para estos derechos pueden ser plasmados en la nueva ley general de educación. Es importante que se legisle en el marco de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Por eso quiero hacer mención en ese contexto de lucha de los pueblos originarios. Desde 1994, cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se tuvo que levantar en armas para exigir respeto a la dignidad de los pueblos indígenas de Chiapas y de México, se han realizado reformas legislativas y programas de gobierno que representan un avance. Eso hay que reconocerlo, pero todavía existen muchos pendientes que se han enfrentado con fuertes resistencias políticas, sociales, culturales y hasta racistas, de parte de aquellos que desprecian y discriminan a los pueblos originarios. Desde el mismo primero de julio de 2018, en la noche, el presidente López Obrador dijo, escucharemos a todos, atenderemos a todos, respetaremos a todos, pero daremos preferencia a los más humildes y olvidados, en especial a los pueblos indígenas de México. Los 62 pueblos indígenas de México han experimentado durante siglos exclusión y discriminación por parte del Estado y la sociedad. Fueron los primeros habitantes de estas tierras, sin embargo, han enfrentado políticas que los ignoran y pretenden imponer leyes y programas sin el menor respeto por sus diversas identidades culturales. La agenda de los derechos indígenas ya es ampliamente conocida, está en los acuerdos de San Andrés Larraínzar, en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como en el artículo segundo de nuestra Constitución. Finalmente, reitero mi beneplácito por la realización de estos foros de diálogo. Espero que sea señal de que las cosas empiezan a cambiar en el trato que, como sociedad y Estado, daremos a los pueblos indígenas aprovechando la disposición que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador. Quiero agradecerle a la diputada Araceli Ocampos Manzanares que está realizando este foro. Muchas gracias, diputada, así también como la invitación que nos hizo llegar. Es de suma importancia darle seguimiento al artículo tercero que se acaba de aprobar. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes por su presencia y estamos a las órdenes. Gracias.